... Esta noche presentamos un libro de poesía de Pedro López, desconocido totalmente en Montijano. Yo no quiero hablar mucho de Pedro porque si me pongo a hablar pues a las 12 de la noche no acabo. Montijano, vecino, amigo, africado en Mérida, sigue viniendo, lo seguimos queriendo exactamente igual y hoy vamos a disfrutar de su primera obra en papel. No voy a decir mucho más, yo sé que nos va a encantar a todas y a todos y voy a dar paso a Manuel Pardelón que será el que haga la presentación y os invito a que os quedéis para escuchar todo lo que nos tiene que decir este Montijano, vecino y amigo. ¿Hacia dónde va el ángel de la guerra? Ese infecto que siempre se apodera de todo, que desprecia el juego de los niños jugando con ellos a la guerra. Armas que descabellan la razón con la mentira y fusilan los miedos con el terror impuesto. ¿Hacia dónde vamos, ángel de la guarda? No quiero interclarme vivo sin vida y no deseo el odio que las banderas dirigen. No quiero una paz de cera y un gusán que coma en nuestra mesa. No quiero miles ambiciones que acordéis lo que no queremos y eso tampoco lo quiere el cielo. No quiero. Renuncio a vivir en vuestro infierno travestido de ángel bueno. Este pequeño vídeo al igual que el libro de Pedro Mirada que traspasa tiene un fondo de solidaridad con el pueblo cubano, concretamente con dos personas de Cuba. Este vídeo nos debe valer también para pensar como solidaridad en el pueblo ucraniano. Señor presidente, señor alcalde, concejala de cultura, amigas, amigos todos. Los artistas de la música, entre otros, antes de presentar su nueva obra en su más importante plaza, su ciudad natal, giran por otras plazas para ir puliendo pequeños defectos. Es lo que ha decidido hacer Pedro, por eso hoy está en Montijo, donde nació un diciembre de 1955. Si resumimos, podríamos decir que es por obligación autodidacta que es casado y con dos hijos, que entra a trabajar como funcionario de carrera en el ayuntamiento de Trujillanos, siendo durante 30 años su tesorero, y que con 60 años cumple el sueño de matricularse en la UMEX, donde sus compañeros de universidad le animan a publicar un libro de poemas y relatos cortos. Colabora con la Asociación Oncológica Extremeña y se implica en la causa del pueblo cubano. De hecho, los fondos que se recauden con este libro ya tienen destino. Intentar que una pareja cubana venga a España perseguida por su condición sexual o la tiranía que se vive en aquel maravilloso país. Tiene inscritas en el requisito de la propiedad intelectual de la Junta de Extremadura cuatro antologías académico-literarias. En sus escritos está presente la ironía mordaz e inteligente, así como una crítica ácida sobre los problemas actuales. Apasionado de la historia y el arte, es actualmente secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la UMEX, sede de Mérida. Recitador de sus versos, con quien he tenido el placer de coincidir en algunos recitales, aprendió de los poetas callejeros el difícil arte de la rima, aunque decidió por convencimiento que el verso libre también le satisfacía. Supo que los poetas que leía y releía eran tan humanos como él y que se equivocaban, como la paloma de Alberti, que rompían hojas y hojas emboronadas de versos, como Borges, y que a veces podían estar días, semanas, meses, con un abandono total de las musas. Y esto lo animaba a perseguirlas. Nunca se rinden. Pedro insiste. Pedro aburre. En pocas líneas, esta sería una escueta biografía de Pedro López, pero radicalmente insuficiente para quien ha sido escribiente de Gibran Khaled Gibran, escriba de archivos reales en el Antiguo Egipto, cronista mayor de India, versista en Alhambra Luz, historiador del arte en la Toscana y divulgador de materias cultas en Constantinopla. Alguien con el bagaje que transmite las vivencias derivadas de semejantes oficios, yo juro que sé que ha sido escribiente, escriba, cronista, versista, historiador y divulgador y que no lo he soñado, tiene necesariamente que ser una persona interesante, apasionado y apasionante. Sólo quien ha conocido a personajes tan notorios y relevantes como Barús Benneriá, el jesuita Manuel de Almeida, el cronista Luis de Salazar y Castro, y aún escriba de archivos reales egipcio del que no recuerda su nombre, puede escribir con la sultura, destreza y sensibilidad que lo hace Pedro Nópez. Inteligente y cercano, generoso y humilde, autor de versos que por sí somos cautivan. Me quedo huérfano, brisa, ¿quién va a bautizarme si faltas tú? Sólo la estatua del parque se entera de lo no acontecido. Por aquí están mis huellas de humedades plantadas un día en el rincón más bello del estanque, esperando a que vengas a la hora convenida para que leas este poema y besarte. Si aceptas venir conmigo a mi tierra desconocida, te regalaré un beso que habla. Todos estos versos no son del libro que hoy se presenta, mirada que traspasa. Pertenecen a otras antologías del mismo autor y se incluyen aquí, perdonadme la pequeña maldad, para que a partir de ahora sigáis todo lo que publique Pedro López. En cualquier momento de esas visitaciones por sus textos podéis encontrar estos versos y otros muchos, amables, profundos, inteligentes y siempre llenos de verdad. Para disfrutar de los versos de mirada que traspasa, solo tenéis que adquirir un ejemplar y comenzar a leer. Para que os sorprendan los que yo he citado anteriormente, habrá que esperar a futuras publicaciones. Pero merecerá la pena, os la aseguro. No os canso más, ni retraso las palabras y la poesía de Pedro López. Disfrutadlo. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradeceros a Guillermo, presidente, Manuel, alcalde y mi querida Charo, amiga, desde que éramos pequeños y además concejal de cultura. Así que bienvenidos a todos y a todas. Siempre me pasa lo mismo. Lo tengo todo muy claro, pero luego cuando me enfrento con gente que conozco, pues las cosas se demoron un poquito. Pero es cuestión de 30 segundos, lo que me vais a permitir un poco para que me vaya calmando. Y más en mi pueblo, donde las emociones se multiplican. Porque yo llevo 50 años escribiendo, 50 años, claro, en Montijo casi nadie, muy poca gente. Me faltarían de dos en una mano, me sobrarían, perdón. Pero cuando yo he venido a recitar estas navidades, la gente de Montijo, mis compañeros, mis convecinos, me decían, pero si nosotros no sabemos que yo era un poeta, yo soy un poeta, humilde, pero un poeta tiene el cabo. Dicho lo cual, lo que quería llegar es que 50 años escribiendo realmente en silencio. y en una soledad, pero no solo una soledad impuesta, sino una soledad que yo he querido tener. Esa soledad que no era la de Cidontetes, que fue una soledad impuesta. Pero he tenido que llegar a Mérida, no sé por qué, será porque el destino es así. He tenido que llegar a Mérida para que en Mérida le dijeran, pero tú no puedes estar así con estos poemas, estas cuestiones. Tú tienes que lanzar a la gente, comunicarte con la gente y decirle lo que piensas y lo que escribes, porque es injusto que la gente no lo sepa. Pero es que yo no me tenía por un poeta, sino porque, no sé, no era una falta de seguridad, ni mucho menos. No he tenido nunca yo eso en mi vida, pero sí que pensaba que no era suficiente este nivel para que llegara a todo el mundo o a muchos o a pocos, da igual. El caso es que en Mérida me animaron, me dijeron, venga, tú tienes que tirar para adelante, tienes que editar un libro. Si yo no tengo ninguna experiencia en eso. Bueno, el caso es que hay amigos que están aquí presentes que me dijeron, venga, tienes que tirar para adelante y con mis recursos y los de mi mujer, económicos, como buenamente pudimos, hicimos esta edición, una edición limitada y que es cierto que tiene un destino, un destino, desgraciadamente, es así, un destino que no es el que todos desearíamos, pero hace ocho años vivimos mi mujer y yo como cualquier turista, fuimos a Cuba, a Cuba, lo hemos instalado en un hotel con todas las comodidades del mundo, maravillosas, comidas, el clima, que os voy a decir de Cuba que no conozcáis. pero empiezas a hablar, a conectar con el personal de servicios del hotel, hablas con uno o con otro y al principio la gente es muy reticente a comunicarse contigo y decirte la verdad que sienten, lo que padecen y que tú desde ese globo, desde esa cárcel de oro, no es una cárcel para nosotros pero para ellos sí, pues ya en el segundo día o en el tercero ya te dicen algo más, ya te hablan de su interior, de su padecimiento, de sus horrores, de su amargura y ya tú te conviertes ya no en un ciudadano que va allí turista que está bien atendido, bien considerado, sino que tú ya te consideras allí y cambias, cambias tu estatus, tu forma de pensar, da un vuelco y un giro de 180 grados y te conviertes casi en un cubano y empiezas a escuchar, empiezas a hablar y a oír y a sentir y a ver el hambre, la tiranía de un régimen que no es homófobo, claro, no es homófobo, cuidadito, no te vayas a descuidar porque yo soy una pareja, que tengo una pareja, soy una pareja homosexual y yo no puedo decir nada, yo no puedo expresar mi amor por mi pareja, por estas personas que están aquí, porque es que me persiguen, me pegan palos y me meten en la cárcel, claro, desde ese punto de vista, perdóname que sea duro, pero es que es la cruda realidad la que yo he vivido y el hambre, y el hambre, vas a sus casas y te reciben con un mango, con un poquito de agua y azúcar y eso te descoloca porque estamos instalados en una comodidad, no queremos saber nada del mundo, nos tiramos a nuestros sillones en nuestras casas y vemos la televisión y sale un niño hambriento, un niño el que ahora con la guerra de... y nos ponemos de perfil, nos ponemos de perfil y cuando estás allí y entras en la casa de un cubano que te está contando ¿qué es esto? ¿me pasa? no va a pasar eso, si yo estoy aquí tengo de todo, mira, todas las frutas, toda la carne, todo el pescado, todo, pero no tienen realmente, pasan hambre y pasa la falta de libertad porque si yo tengo hambre aquí en este país, yo me planto delante de un ayuntamiento, delante de una consejería, delante de una entidad pública y saco una pancarta y digo tengo hambre, tengo hambre y siempre vendrá alguien a socorrerme, los comedores sociales, todas las entidades, allí no puedes decir que tienes hambre, ni siquiera tienes la libertad de decir que tienes hambre y yo eso en el segundo año ya lo asimilé y emprendimos mi mujer y yo una un vía cruz realmente porque era un vía cruz pero un vía es al fin y al cabo esperanzador y íbamos con tres maletas una pequeñita para ponernos una camisa y un pantalón el clima es maravilloso y el resto de comida de vestidos, de zapatos, de medicamentos y ahora resulta que vives allí en la pobreza y ya vienes completamente cambiado y cuando llegas a España dices ¿cómo es que tiene una enfermedad grave sale de ella? entonces valoras la vida es tan corta, tan tremendamente corta que se nos van un suspiro pensamos que nos queda muchísimo y no tenemos nada la vida es un relámpago algo tan incierto y bueno pues en ese camino que seguimos yendo hace ocho años con nuestras pocas posibilidades aparece esto que estaba a 50 años esto es una parte de 50 años guardado ahí escrito y aparece esto y dice mirada que traspasa ¿y por qué mirada que traspasa? porque yo por genética tengo los ojos azules ya lo sabéis pero son muy intuitivos y ahora con los de las mascarillas pues me ha venido fenomenal porque miro a la gente a los ojos y es una manera que yo he descubierto de conocernos nuevamente de reconocernos porque a través de los ojos veo la bondad la luz que estoy viendo ahora mismo aquí y todos vosotros que estáis atendiéndome con total curiosidad y con atención y yo lo estoy descubriendo y este libro lleva ese mensaje es un libro que me he costeado que lo hemos costeado como ya habéis dicho y que va todo destinado todo lo que saquemos destinado a ayudar a esa gente que lo necesita y no solamente necesita comida y libertad que también es lo más importante la comida y la libertad es que pasan depresiones ansiedades no tienen medicamentos están controlados un kilo de arroz vale 6 euros por favor si tenemos un arroz muy mediocre no voy a decir marcas pues si vale un euro tirando por mucho un arroz normal y corriente 6 euros pero si España le ha mandado medicamentos le ha mandado ayudas alimentos le ha mandado de todo aviones llenos de contenedores contenedores llenos y están especulando no voy a decir quién está especulando porque sería muy aventurado por mi parte decir algo que yo no he probado pero hay que darse una vuelta por allí y desde entonces somos una ANG particular yo quiero darle las gracias a mi mujer aquí públicamente porque está moviendo todo todo lo que podamos mover para que esto se pueda vender estos libros que el trabajo nos está costando es una reunión que yo estoy enormemente agradecido por lo que estáis aquí porque es verdad que en otras reuniones pues bueno salvo en mi segundo pueblo que es Trujillano que tenía una audiencia parecida a esta más o menos pues yo estoy encantado ojalá hubiese más gente pero bueno estamos hablando de un libro no se lee desgraciadamente mucho bueno pues este libro lleva ese mensaje ese mensaje el de la solidaridad el contenido pues también es mío lo he parido yo yo voy a decir de un hijo una madre o un padre en este caso una madre ha parido porque es el más guapo del mundo pues este es un libro maravilloso y para no hacer tediosa esta pequeña reunión que yo creo que estáis muy dependientes de ella porque el mensaje no es para menos un mensaje de solidaridad quiero que entendáis que es verdad que vengo a vender el libro sí vengo a vender el libro pero no para mí para personas que lo necesitan quiero que eso quede muy claro muy claro la honestidad por encima de todo y la libertad para poder expresar esa honestidad también y como lo mío es también recitar si me lo permitís esto es un pequeño ramo de flores dentro del huerto de un huerto que tiene un hotelano y coger un ramito de flores porque después de 500 o 600 trabajos y de 50 años trabajando en silencio y en soledad que ya os he dicho que no es una soledad impuesta pues os quiero recitar una cosita muy breve muy pequeña es historia de un café amargo siempre te ha gustado el café amargo sin azúcar como el desdén que siento ante tus renuncias continuadas sin saber cuando cesarán cuando comes la tostada hincando tus dientes salvajes no sé si piensas en mí con intención de morder mi yugular o solo quieres trazar una breve línea de sangre como frontera entre tú y yo estas dudas me producen un confinamiento del que no quiero salir y ni siquiera tu indulto serviría porque no confío en esos cambios bruscos que tu corazón muestra cuando mira mis ojos con otros ojos decídete de una vez en qué lugar quieres tomar tus insolentes cafés que tanto daño me causan si pudieras endulzar aunque sea con sacarina ese carácter todo sería distinto pero no cedes y empieza a pensar que no me quieres o algo peor que me quieres a tu manera dando vueltas a una taza de negrura espesa sin ni siquiera la esperada ya que un beso con miel lo solucionaría todo si al menos me atreviera como hizo París con la bella Helena te raptaría yéndonos a otros confines no me importaría esperar a que la sal de tu boca se diluyera en azúcar moreno tampoco me importaría que nuestros amores una vez encontrados provocaran la guerra de Troya y todo por un café amargo este es muy pequeñito pero dice tanto soy un poeta del amor y del desamor del amor y del desamor forman parte de la vida de todo quien puede levantar aquí la mano diciendo yo no he estado enamorado enamorada nunca que levanten la mano estoy vamos pongo mis manos en fuego a que nadie va a levantar la mano como que no hemos estado enamorados si o siempre o en algún momento y también hemos sufrido de esa muerte de eso que tanto nos amarga de esas heridas que tanto cuestan luego cercenar pero bueno vayamos al beso que habla si aceptas mi proposición te regalaré todo un tesoro algo que ningún ser humano no ha visto nunca si aceptas venir conmigo a mi tierra desconocida te regalaré un beso que habla un beso que nunca dirá no a tus deseos y que si así lo quieres te besará con tal intensidad que se convertirá y te convertirás en un capullo de seda de donde saldrá la más bella mariposa que jamás se haya visto y te convertirás en la gran reina de este príncipe sin castillo pequeñito pero dice tanto está hablando de Cuba y tengo que hacer un homenaje también poético a ellos ellos ya conocen esto desgraciadamente no pueden comprar el libro pero si los cubanos que están en España en la península que están afortunadamente para ellos bien tratados bien asistidos con una bueno con una existencia médica una existencia social con sus trabajos y están siendo como siempre hemos hecho en España recibir acoger y enamorar también a los que han venido de fuera pues esto es en Cuba llueven lágrimas es una letra para un son si algún músico que esté aquí se atreve pues yo encantado Cuba ya no ríe Cuba ya no baila Cuba ya no canta en Cuba llueven lágrimas con gotas de venganza Cuba ya no aguanta la miseria del cafetal seco y el azúcar moreno le amarga Cuba ha perdido sus maracas y los sones que bañaban las callejas de la Habana Cuba verde y sus montañas Cuba azul de su mar y la Guaracha Cuba se muere ¿quién le presta la esperanza? Cuba ya no ríe Cuba está cansada de morirse tantas veces y levantarse otras tantas Cuba ya no canta Cuba ya no canta Cuba no te vayas que viene un son nuevo para que anime tu alma Cuba mi hija isla mi Cuba enamorada dame tu agua de coco y tocaré mi guitarra levántate mi niña mi Cuba de sangre hermana y me enterraré en tu tierra para ver el valle la loma y la montaña perdidos el olvido y la memoria esperaré como hoja seca para abonar junto a un nuevo sol una Cuba nueva de risa negra y blanca esto es una pequeña es un pequeño y ya termino y si queréis me hacéis la pregunta que si queráis conveniente este poema tiene muchos años tantos que yo tenía 17 años 49 años ya declaro la edad que tengo 66 pero no lo represento verdad no lo que va y la escribí para enamorar a una profesora de literatura que me había suspendido en tercero en cuarto en quinto y yo estaba enamorado de ella y de golpe y porrazo bueno estaba enamorada de las personas estoy viendo ahora a una compañera de estudios guapísima sigue siendo guapísima y todos en la clase estábamos enamorados de ella ella y yo sabemos quién es y está aquí en la sala y además le agradezco que haya venido aquí y seguro que está ahora con una pava abriéndose las plumas con un pavo real ¿a que sí? estábamos enamorados de ella era guapísima y eso sigue siendo bueno pues cuando la profesora de literatura en insecto me aprobó literatura y en cohu también pensé ¿se ha enamorado de mí? claro está claro este poema este poema la enamoró tiene un hiperbatón este poema si hay alguna profesora de literatura sabrá a qué me refiero bueno no hace falta que sea profesora pero es en la oración donde he puesto a mi libro albedrío pues el complemento directo el adjetivo el verbo los nombres como me ha dado la gana pero con puro sentimiento y yo no sabía que existía en ese momento el hiperbatón cuando lo hice pero sabía quién me gustaba y de quién estaba enamorado eso sí lo sabía las hormonas de los 17 años sabrosa miel sabrosa miel que rocía tu cuerpo del polen que en la celda su plenitud reposa y acicala el insecto que libaba la flor de tu huerto yo era esa abeja que rociaba esa miel y que además la saboreaba y me comí la flor de su huerto no digo más no vayamos no vayamos a tener censura y que no podamos subir esto a las redes sociales que quede por ahí era un abejorro más que una abeja sí Manuel ha sido aceptado un abejorro en lugar de una abeja una abeja sí así que bueno yo estoy a vuestra disposición lo único que quiero es que podía estar leyendo todavía por supuesto que sí pero que me hayáis pasado un ratito conmigo contentos que y que bueno que sepáis que aquí hay un humilde poeta que ya está en silencio hasta que empezaba a hablar y espero no callarme porque hay muchas cosas en mi producción literaria hay hay ensayos hay crítica social hay reflexiones hay estudios académicos perdón poéticos académicos hablo con todo y con todas las cosas hablo con un puente romano le hago una una octava real a la virgen a la mártir algún día le hago con la virgen de Barbaño por supuesto hablo con un puente como he dicho hablo con Octavio Augusto con Dante Dante es amigo mío sí sí Dante es amigo mío hablo con él y Octavio Augusto que era muy reticente al principio los primeros días pues no me contestaba yo hablaba con él y con su gusto y le decía pero Octavio Octaviano yo le llamaba entonces Octaviano antes de ser emperador y no decía nada digo pues yo tengo que conseguir hablar con este señor porque sí soy un poeta y soy un ploco ¿por qué no? ¿quién me dice a mí que no? si yo digo que habla con él ¿quién me dice a mí? ¿quién me puede probar que no? hasta que un día cuando me voy ya estaba un poco cansado me separo y oigo chit y yo pensé que me estaban chisteando los consejeros los señores que controlan los horarios y mira así es y me estaban llamando la atención como otras muchas veces de que oiga y se cierra el museo que a seis se cierra el museo o seis y media y ya ese segundo chis ya fue para mí un poco más esa llamada de atención y me iré así y digo ¿me estás llamando? y dice sí te estoy llamando llevo 20 días escuchándote escribiendo ahí diciendo tonterías a tu manera que cualquiera de los arqueólogos historiadores que te oye te escuchan o te le aman y decís este tío está tonto pero qué está hablando qué poder tiene qué conocimientos tiene el académico para hablar de mí y si la guerra es esta quizá no, no es que si estuviese ahora mismo vivo te degollaría digo pero no me vas a degollar porque tú estás ahí ya y yo estoy aquí vivo así que yo creo que lo que te tiene en cuenta es escucharme a mí no me interesa lo de la guerra ni lo de Marco Antonio que también no me interesa a mí me interesa tu desvaneo de cama quién realmente te dio esa inteligencia y con tu sila con toda esta gente cómo imaginaste porque tú eres el niño feo de la película y Marco Antonio se ha llevado todos los aplausos hasta en Hollywood que tú lo sabes Octavio Augusto inteligentísimo que ese sería ahora mismo un súper dotado de las redes sociales porque hay que ver cómo manejaba la publicidad sabéis de este personaje inteligente como el solo manipulador pero es que te lleva detrás de sí también un buen ejército y una buena mente pensante pues bueno dicho de lo cual él ya al final después de hablar con él sacarle todo lo que puede sacarle y ya me fui le dije bueno pues ya hemos terminado he terminado mi trabajo muchas gracias por aprenderme y me voy y cuando estaba saliendo del Museo Arqueológico Nacional de Mérida me dice oye vas a volver muy sumiso como una petición como una robatoria vas a volver hombre Octaviano le dije así Octaviano ya no lo consideré un emperador tú que me ibas a degollar y ahora estás diciéndome voy a volver y fui no sale voy a volver a ver si me cuenta más porque si él está receptivo supongo que soltará vomitará algo más y yo lo emplearé para contarlo así que dicho esta anécdota estoy a vuestra entera disposición gracias gracias si tiene alguna cosa pedidme no me pidáis nada en todo caso comprad el libro un dinero sí para tomar un café podemos tomarlo pero si necesitáis saber algo de cómo vive un poeta cómo pisa un poeta cómo escribe un poeta o si alguien de aquí escribe yo qué sé lo que lo que queráis aquí estoy a vuestra disposición dime Guillermo porque antes no salís zumbando me voy a dar algo cuando has reflexionado porque yo siempre intento buscar el hilo conductor de 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 todo lo que nos pasa y tú hablas de la soledad sí elegida de la soledad buscada no forzada creo que esa es la clave porque la soledad elegida no es soledad claro claro que no es no es la encuesta no es la encuesta no es la encuesta la encuesta que te permite encontrarte es lo que va del confort al desconfort sí tú en esa soledad elegida es el punto donde tú encontrabas el confort suficiente que te permite pensar que te permite sentir que te permite escribir sí por tanto yo eso es una lo digo porque hemos vivido un tiempo esta pandemia tan dura que hemos vivido ha sido un tiempo de soledades no elegidas claro claro que está provocando que va a provocar tantas consecuencias en tantísima gente desde los niños que han perdido la adolescencia hasta los mayores ya tienen miedo de salir de casa después de unos años sin hacerlo sí luego el amor y el desamor sí yo tenía un profesor en la facultad de medicina que era Carlos Castilla de Pino un gran psiquiatra que decía que el amor y el odio no eran más que monedas de las caras de la misma moneda él decía que él creía que el odio no podía existir en ningún lugar donde no hubiera antes existido el amor y por tanto que si no ha habido antes amor y uno cree que hay odio y no hay odio habrá rencor habrá sentimientos de rechazo pero solo puede haber odio donde antes hubo amor por el desamor sí por la consecuencia del desamor y la última Cuba me han llegado a hablar hasta ahora porque yo estuve en el año 97 allí y yo me vine muy triste creí que iba a encontrar las consecuencias de una revolución de igualdad y me encontré en la consecuencia de una revolución de desigualdad claro eso me ha pasado vamos nos ha pasado a nosotros también eran sociedades que no habían trabajado para que no hubiera pobre sino para que no hubiera rico exacto intentando trabajar para que no hubiera rico todos habían acabado todo pobre esa esa tiranía que está allí impuesta que que se inició con unas ilusiones que yo no voy a poner en tela de juicio evidentemente que no pues fíjate en lo que se ha transformado al cabo de 50 años o más que se lleva pero es que ya venían de otra también ya venían de otra dictadura ellos y se encuentran con esta dictadura del proletariado que tiene un maravilloso trótulo pero que al final ya vemos en lo que está dando y es que si tú te viniste allí yo me vine depresivo y me fui a psiquiatra me fui a psiquiatra porque yo estaba completamente descolocado y allí empecé a escribir como un loco y a hacerle chacarrillos pues más a todo el mundo que conocía a una chica que me servía un café a un camarero a un jardinero me paraba con todo el mundo de hecho en ese hotel soy un personaje conocido porque el año pasado bueno sí el año pasado cayó un rayo de esas tormentas tropicales que hay más que te causan terror y rompió un pino de 100 años un pino que era el símbolo del hotel estaba así pegó un petardazo aquello estábamos en la habitación y yo le dije a Juani ¿qué ha pasado? no sé el pino se fue y yo hice un poema pino viejo madre era que se montó en el hotel con el pino viejo se creó un evento se organizó un evento me puse mi guayabera que yo la tenía ya y allá que voy a leer el pino viejo y allá que va el director toda la directora del hotel todos los comisionados porque aquí está todo muy organizado allí no dan puntada sin hilo en Caldergina hay alguien que está allí aparentemente sin hacer nada pero está es puro oído las paredes oyen y allí los comisarios políticos vuelan como como pájaros y allí recité el pino viejo un maravilloso poema y soy allí un verdadero personaje es más cuando tú quieras puedes venir aquí a este hotel yo no voy a este hotel yo voy ahí a casa de mis amigos a llevarles comida y a comer con ellos a comerme un arroz con habas yo lo diría llamando de otra manera el arroz negro que tienen y muchas cosas y a disfrutar con ellos y a intentar traerme esa pareja perseguida no perseguida ya lo he dicho antes que no se les cuiden tienen que estar empadronados en un sitio diferente son unos compañeros de trabajo unos excelentes trabajadores unos pasteleros de hotel de cinco estrellas y así lo hace que aquí hemos hablado con las organizaciones de empresarios de Mérida ya nos han venido ofertas para esas personas pero como tardan seis, ocho o no sabemos cuánto tiempo en venir tienen su pasaporte tienen todo y luego cuando vengan aquí si es que vienen y conseguimos traerlos vendrá una historia amarga para ellos porque dejan allí a sus familiares a sus padres a sus abuelos a sus hijos en este caso porque son parejas y no tienen adoptado a nadie y va a ser un cambio radical en sus mentes porque se van a encontrar que si los llevo a un supermercado le va a entrar algo un ataque de ansiedad cuando vean todas las estanterías llenas de productos alimenticios como vivimos aquí sin ningún tipo de necesidades y nos quejamos y yo he aprendido eso pero te voy a contestar a Guillermo que me enrollo mucho pero creo que lo que estoy diciendo nunca tampoco doy yo puntada sin hilo la soledad yo he hablado antes de Filostetes esa soledad impuesta de 10 años en Lennos allí el hombre sufriendo esa soledad impuesta y luego resulta que cuando vienen a llevárselo por los designios de los dioses vaya los dioses de la mitología esta joven que dioses dios con los dioses pues no se quiere ir allí lo que quiere es morirse porque él no ha decidido vivir allí no porque la isla bueno la isla es un pedregal pero él ha estado 10 años viviendo de alguna manera y con ese dolor neusebundo que encima era una especie de proscrito y vienen a decirle te vamos a curar te vamos a llevar y dicen que no que lo dejen morirse que lo maten pero claro llevaba las flechas el asco de otro dios de otro héroe pues claro no podía allá que se lo llevaron y yo esa soledad la otra la que yo deseo es porque en principio se me da esa soledad se me viene a mi forma de vivir y empiezo a escribir y claro necesito el silencio pero el silencio es una cosa la soledad es algo más profundo que el silencio silencio es la ausencia de ruido estamos ahora mismo en silencio pero no deja de haber ruido pero la soledad es algo muy muy del interior muy de la chicha de aquí dentro de eso que muchas veces no somos capaces de explicar pero que conocemos profundamente esa soledad me ha servido para escribir para pensar para razonar para reflexionar y sigo sin saber muchas cosas por eso y siempre que veo a Antonio Escotado filósofo que ha muerto hace pocos meses un hombre que en ochenta y tantos años seguía diciendo que él lo que quiere es aprender ese señor es un polímata yo que quiero seguir aprendiendo y yo sigo leyendo y en mi soledad pero en mi soledad y en la que estoy escuchando a lo mejor la televisión en otras dependencias de la casa pero esa soledad ya es tan mía es tan amiga mía es tan conocida es tan desde casa que ya nos hablamos de tú y es algo automático la soledad y esa es la soledad a la que yo me refiero a una soledad que no significa vivir de espaldas a la gente porque somos seres sociables y tenemos que comunicarnos rozarnos besarnos abrazarnos y querernos no es una soledad es tu tiempo es tu espacio eso que se llamamos dame mi espacio por favor que me ahogas ¿no? Carmen ese espacio pues yo eso es lo único que me refiero a esa soledad que yo que yo me me impongo yo me impongo pero que ya no me impongo ya viene nada más que tengo que hacer así y viene y esa es la que me facilita a mí reflexionar y mirar así un poco a nada y empezar a escribir automáticamente y soy muy de improvisar pero esa improvisación sale de aquí dentro de tantos años de silencio silencio que yo he querido pero que ya me han dicho hasta aquí hemos llegado con tanto silencio y no recuerdo muy bien la segunda reflexión que tú hacías aparte de la soledad el amor y el desamor el amor y el desamor esa fina línea que hay siempre decimos esa fina línea que hay entre el amor y el desamor pues todo lo hemos sufrido de alguna manera el odio yo no sé lo que es no podría explicarte lo que es el odio si el rencor un poquito o la causa del desamor que te enfadas y que te enforuñas el odio yo no sé lo que es y el monote puedo hablar de él porque no lo tengo o creo que no lo tengo a lo mejor lo he causado pero desde luego si lo he causado pido humildemente mil perdones o incluso casi obligaría o lograría que a quien se lo haya causado que me lo diga para poder explicarle por qué le he producido ese odio de esa persona porque no conozco el odio no te puedo contestar realmente a eso ni siquiera los cubanos lo he detectado que podrían tener odio a su político a su dirigente no una sonrisa para decirte qué mal me siento y riéndose ¿cómo se puede decir sí o no es que es antinatural y ellos dicen estamos pasando hambre mi niño joder yo no sé qué para decir de aguantar eso cuántas veces llorando al ir y venir de Cuba y cuántas veces diariamente llorando con ellos y claro que hay hambre aquí en España joder claro que la hay y lo que hemos visto en Ucrania yo quería hacer un pequeño homenaje a que no me olvido tampoco de los ucranianos pero ahora esta es la razón de ser Cuba hay tantas razones de ser en la vida un amor un desamor las caras de una misma moneda bueno es una metáfora casi se aproxima a eso pero no lo quedaría yo solamente en una metáfora hay mucho más profundo lo del amor y el desamor muy profundo yo lo he provocado el desamor en su momento lo provoque y luego me vino como un muerón bien merecido me vino y me pegó un batacazo o sea eso son las dos cosas hace ya años que ya sé lo que es el amor afortunadamente pero 17, 20, 25 años amor desamor horroroso esta mañana estaba haciendo una charla en el instituto de Gabaja a chavales de 17 años de primero de bachillerato y yo le hablaba de recité un par de poemas y le hablaba de que ellos ahora mismo lo mismo que he dicho aquí que me levante la mano quien no esté enamorado nadie se atrevió a levantarla están con las hormonas aquí las tienen las hormonas están aquí están enamorados y claro también algunos están sufriendo de ese desamor la chica no lo mira o el chico no lo mira esa edad se tiene todo muy afuera de piel así que aquí ya todos hemos sufrido de de angustia de soledad de amargura porque la vida es tan corta que se nos acumula todo eso pero hagamos otra reflexión ¿por qué no nos sumamos y nos subimos al carro de la esperanza? yo hago esa invitación vamos a machacarnos a estos a estos tiempos que vivimos vamos a ser más solidarios más de sentido común que nos falta tanto sentido común tanta esperanza pues me estoy ya yendo por por los cerros de Úbeda pero porque yo he venido aquí a hablar de mi libro como diría Paco Moral a venderlo pero muchísimas gracias muchísimas gracias a todos gracias 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 Guillermo por haber venido muchas gracias charo gracias a todos gracias